Dice que le regalaron el departamento Es lo que me está diciendo ese güey Pero no entiendo, según esto estaban en Nueva York Y iban a regresar en... No, 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 estás equivocado, pitipú ¿Por qué, don Sebas? Según el güero que no se fueron a Nueva York, que se fueron a Cuba ¿En serio? Pues entonces, ¡qué raro, don Sebas! ¿Qué pasó, pitipú? Mira esta foto que acaba de subir el noruego Está Nueva York atrás A ver, ay, 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 entonces ya sabes Lo que significa eso, pitipú Sí, sí, claro, es lo primero que me viene a la mente El noruego se tomó una foto en Cuba y le puso con Photoshop el fondo de Nueva York Exacto, es lo que estaba pensando, porque no tenemos por qué dudar en el güero Exacto, sería muy mala leche de nuestra parte dudar, ¿eh? De acuerdo, don Sebas Hasta me siento mal de haberlo pensado ¿Sabe qué, don Sebas? ¿Qué pasó, pitipú? Le voy a hornear un pequeño pastelito de bienvenida al güero para que se sienta bien acogido aquí Es buena idea, pitipú Lo sé, lo sé Eh, oye, Gaspar ¿Qué pasó, noruego? Esta es la despedida soltero más pinche de la historia, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga, güey? No conozco a nadie en Nueva York Pues no sé, la verdad no sé Pero tal vez algo un poco menos culero Te vas a casar con una bola de cera con pelos y dientes ¿Quién no te acuerdas la que te organicé yo cuando te casaste? Te trataste de fajar a mi esposa ¡Estaba pedo! Ya, me vale, esta es tu despedida soltero ya ¡Qué hueva! ¡Qué hueva tu boda! Es neta, ¿sabes qué? Olvídate de... ¡Gasparcite! Ay, güey, abuelo ¡Abuelo! ¡Hola, ¿cómo están? Eh, bien, ¿por qué se tardaron tanto, abuelo? ¿Estás bien, güey? Es que tuvimos algunos contratiempos, que, que, pero estuvo muy bien Pelucín estuvo muy agradable, muy buenas guasas ¿Estás bien, abuelo? ¿Qué pedo? Sí, muy, muy bien, Gasparcito Te digo que la pasamos muy bien, ¿verdad, pelucín? Increíble, abuelo Es neta A ver, abuelo, déjame tocarte la frente a ver si no tienes calentura, güey Ah, estoy perfecto Aprovechando que estás de buen humor, abuelo, te quería preguntar si quería ser mi testigo de mi boda Ah, eh Ajá ¿Cómo crees si me cagas? Prefiero comerme la caca de un homeless aquí en Nueva York Ah, ok Eh, hola Eh, güero, perdón, pasé, pero es que nadie me contestaba y estaba abierta la puerta Güero Güero, te, te traigo un pastel, güero Ah, tráimelo aquí Ah, eh, ¿en dónde estás, güero? Aquí, en el baño Ah, pero, estás en el baño, mejor después te lo traigo No, no hay pedo, pásale Ah, ok, este, ahí voy Ay, caro, güey Ay, mira qué rico se ve, me echo ese pastelito después de que termine este pastelito Ah, ok, güero, eh, ¿dónde te lo dejo? Ahí afuera, junto al muerto Ay, ok, vecino Bueno, no, luego, ya qué más decir, ya te vas a, según tu casar y, güey Eh, Gasparcite ¿Qué pasó, abuelo? ¿Dónde está Pelusín? ¿Qué, qué pedo, abuelo? ¿Dónde está? Subió por los anillos con Jonathan Ah, ok ¿Qué pedo contigo? Entonces, ¿qué me decías, Gaspar? Pues que, aunque tu matrimonio, eh Es una mamada, eh Es un paso y... ¿Qué pasó, abuelo? Eh, ¿cómo cuánto le calculas que vaya a tardar? ¿Qué, qué? ¿La boda? Eh, no, no, eh Pelusín, en bajar ¿Eh? ¿Qué, abuelo? ¿Neta estás bien, güey? Sí, sí, estoy perfecto Pero si te nada va a ser una pequeña duda Está rarísima tu duda, güey, pero... Gaspar Oh, ¿qué quieres? Oye ¿Qué, Norgo? Te voy a decir algo, pero me voy a emocionar mucho, Gaspar Tranquilo, Norgo, ¿qué? Sería el honor de mi vida, güey A ver, a ver, respira, respira ¿Qué pasó? Que fueras mi testigo principal de mi boda ¡Eta madre, Norgo! ¿Sabes qué? Ya, sí soy No tienes que actuar Ya sé que no fui el primero yo Más que nada ¡Chinga! Te lo digo Porque acá, este... Ya no actúes, güey Ya dije que sí, ya Muchas gracias Ya, güey Lo que pasa es que... Necesito un testigo para casarme esa huevo, Gaspar ¡Eta madre! ¡No te vas a casar! ¡Ey, oye! ¡Geme, ye, ye! ¿Qué pasó, abuelo? ¿Tienes alguna noticia de Pelusín? ¿Qué pedo? A ver, Johnny, échame aguas, güey ¿Aguas? ¿Para qué? Me voy a chingar estos pantalones Esos son de mi papá, güey Ah, con razón están tan pinches ¡Eta madre este, güey! De todas maneras, sí me los voy a chingar ¡Deja los pantalones, Pelusín! ¿Qué? No te enojes Está bien, ya Pero ayúdame a buscar el anillo Me dijo Pelusín que estaba... Oye, Johnny ¿Qué quieres? Oye, ¿te puedo pedir un consejo? ¿Eh? Sí, claro, Pelusín ¿Qué pasó? Eh, bueno, pues Tengo un amigo Digo, bueno, no tan amigo Pero... Pero tiene una cosa que me gusta mucho Y la verdad No sé cómo... Eh, quitársela No, no se la quites, güey Nada más pídesela Si es tu amigo, eh No, no, no es tan amigo Es más, me caga un poquito No, pues... No, pues entonces, este... La verdad es que se la... Se la quiero robar No, Pelusín Ya te dije que no ¿Qué le quieres robar? Unos, este... Unos pantalones, Johnny No te vas a robar los pantalones de mi papá Ah, ok, perdón, Johnny Aparte no sabía que te cagaba mi papá Un poquito Caraja, Pelusín ¿Para qué subiste? Oye, ¿te puedo pedir otro consejo? Abuelo, usted enamoró de mí Ya como que me está hartando un poquito ¿Cómo crees, Pelusín? ¿Vas a ver? No mames ¿Y, Pelusín? ¡Ya, abuelo! ¡Miren, vienen! ¡Mis anillos! ¡Pelusín! ¿Qué pedo? Te tardaste mucho, Pelusín Ya estamos preocupados ¿Para qué pedo? No tengo ni puta idea Bueno, ya todos listos para mi boda ¿Y Olaf? Ah, me dijo que le vale pito mi boda Y se fueron a vuelta a Nueva York Ah, pues normal Oye, Pelusín De aquí a la boda caminamos juntos, ¿eh? Ay, 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 yo pido Bueno, pues vámonos a mi boda Que estoy seguro va a ser un éxito total Híjole, ¿qué te puedo decir, güey? ¡Irán! Cállate, abuelo Cállate tú Está hecha de cera, güey Se derritió ¡Ya, abuelo! ¡Ya, abuelo! ¡Ya, abuelo! Wey, noruego ¿Qué pasó, Gaspar? Te tengo una sorpresa, güey ¿Qué? Bueno, pues moví unas palancas ahí en MTV Y me dieron chance que grabaras un mensaje para Ivanka Y lo van a pasar en la tele ¿En serio? Sí, en serio Vamos al estudio, órale ¡Huevo! Hola, mundo Mi nombre es el noruego Y le quiero dar un mensaje a Ivanka Trump Ivanka Tal vez no me conozcas Yo tengo 30 y no sé cuántos años No tengo ni trabajo ni dinero Pero eso no hay pedo Porque tú tienes trabajo y tú tienes dinero Entonces ahí la armaríamos Mis hobbies incluyen echar la hueva Y ya Y básicamente lo que te... Ah, no, también jalármela Mis hobbies son echar la hueva y jalármela Y básicamente lo que vengo aquí a decirte es Ivanka ¿Te quieres casar conmigo? Piénsalo Te la vas a pasar muy bien Sí, sí Veme a buscar al cuarto 314 del hotel más pinche de Nueva York Gracias, Gaspar ¡Uta madre! Y si no Chíngate Te lo digo con todo cariño Te voy a esperar dos días Te amo Y me caga tu papá Bueno, pues, ni modo, Noruego Lo intentaste, güey Sí, sí, gracias, Gaspar Ya, ni pedo Lo importante aquí es que todo te salió de la cola, Gabri Abuelo Bueno, pues, ya vámonos a México Yo, yo, todo el camino con Pelusín No, puta madre ¿Qué pedo con eso? Bueno, pues, este... Ya vámonos, Noruego Ni modo, cabrón Lo intenté, Gaspar Y como siempre, no lo lograste Caraja, abuelo, ya O no, Pelusín Ya no me hables No mames Bueno, pues, ya vámonos No mames ¡Mi banca!